En Cherburgo abordó una mujer llamada Margaret Brown. Pero todos la llamábamos Molly. La historia la llamaría la invencible Molly Brown. ¡Ah! No iba a esperarte todo el día, hijo. Sí. Encárgate de esto. Sí, señora. Hola, J.M. Su esposo había encontrado oro en el oeste. Y era lo que mamá llamaba Nueva Rica. La tarde siguiente navegábamos por el oeste de la costa de Irlanda con nada más que mar frente a nosotros. Llévelo al mar, señor Mordor. A toda velocidad. Sí, señor. A toda máquina, señor Moody. Muy bien, señor. Máximo. ¡A toda máquina! ¡A toda máquina! ¡A toda máquina! ¡A toda máquina! ¡Eso es, señores! ¡Con ganas! ¡A toda máquina! ¡Turbina al máximo! ¡Cantan el gafón! ¡Turbina al máximo! ¡Hazgan de revoluciones! ¿Qué es lo que dicen? ¡117 libras con pulgadas con herra! ¡Aumenten! ¡Iquilen el indicador! ¡No se cierren de vista! ¡No queda mucho por recorrer! ¡Vamos! ¡Vamos, rápido! ¡No se le detengan! Indicador de presión de vapor. ¡Aplícanle el gafón! ¡Aplícanle el gafón! ¡Aplícanle el gafón! ¡Aplícanle el gafón! ¡No se le detengan! ¡Aplícanle el gafón! ¡Todo listo! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Van rápido! ¡Quiero verlos trabajar! ¿No falta nada? ¡Van, señor! ¡Veintiún nudos, señor!